Con un inmenso dolor, el pueblo de Agua Blanca, Chichicastenango, Guatemala, recibió con una caravana el cuerpo de Jessica Aksaj Huarcas, de 18 años de edad. Doña Juana, madre de Jessica, no podía creer que su hija llegara de Nueva York en un ataúd. El padre de Jessica, don obispo, recibió a su hija lamentando que sus sueños se convirtieron en muerte. ¡Jéssica! Porque yo no aguanto, eso sí que no aguanto a mi hijo. Doña María asegura que su hija le hablaba tres veces al día y que se encontraba en perfecto estado de salud. Mi hijo está bien sano, no está enfermo. Jessica murió cuando estaba esperando el tren en Queens, Nueva York, que la llevaría a su trabajo. Pero aparentemente se desmayó y cayó directamente a los rieles del tren. El video que vimos como se desmayó sola y se cayó, pero no sé, casi nosotros no podemos decir que eso es problema. De salud o pasó algo, no sé, solo Dios sabrá y solo ella sabrá cómo fue su muerte. Jessica era muy activa en redes sociales. Tenía dos años de estar viviendo en Estados Unidos y deseaba ayudar a su madre, quien está enferma. Ella se fue allá por la necesidad, sí pues, como ella me dijo, mamá me voy a ir allá y quiero mantener a usted, me dijo. No estoy más o menos, no era así. Las patojas se van por sus sueños, ayudar a su mamá, su papá y como aquí en Guatemala no hay trabajo. La familia y todo el pueblo continuarán con las honras fúnebres y la despedirán como dictan las tradiciones ancestrales mayas. Y en medio de tanto dolor, la familia Huarcas desea que las autoridades finalmente les logren aclarar cuál es la verdadera causa del fallecimiento de Jessica. Desde Chichicastenango, Guatemala, Erika Porras, Univisión.